Me presento, mi nombre es Silvina Vicente, soy miembro del instituto junto con los colegas y bueno, el motivo de la reunión de hoy y de estas charlas es un poco conmemorar los 20 años de la sanción de la Ley General del Ambiente por allá por noviembre del 2002, nuestra Ley de Política Ambiental Entonces, un poco el agasajo de este aniversario, hicimos esta pequeña reunión para cada uno abordar un tema distinto y después vamos a tener el cierre del presidente del instituto, el doctor Marcelo Terencio Bueno, vamos a iniciar con la charla del doctor Jorge López Milosevic Bueno, es abogado, es miembro de nuestro instituto desde 1987 también presidió nuestro instituto y además es miembro permanente de la mesa directiva, es publicista y litigante de nuestra ciudad El tema que va a dar el doctor es la inconstitucionalidad de la provisión presupuestaria Bueno, perfecto El financiamiento del proceso ambiental colectivo en tanto amparo o proceso de daño siempre ha sido objeto de controversia En forma preventiva no es fácil ni sencillo constituir un fondo de litigación que permite mantener la actividad profesional activa con todas las posibilidades técnicas necesarias respecto a la prueba y su costo que ya no como antes los profesionales y los laboratorios así como el alquiler de equipos deben ser anticipados porque nadie espera a la terminación del juicio para cobrar Y la cuestión se complica cuando aún terminado el proceso tampoco es posible el recupero inmediato de lo gastado y de los costos profesionales sin los cuales el proceso ni siquiera podría haber existido de ahí el concepto de costos de producción ambientales En ese contexto y teniendo a la vista que el recurso contencioso administrativo sumario de la ley 10.000 del boletín oficial del 7 de enero de 1987 propone una litigación que se traba primordialmente contra el Estado Vemos que el cobro de esos costos en general se choca contra una normativa que protege al Estado impidiendo su pago inmediato cuando el Estado mismo ha sido condenado judicialmente por acción u omisión o sea por incumplimiento de la ley Esta normativa impedimente si me permiten el neologismo está contenida en la ley de defensa del Estado en juicio de ley 7.234 y especialmente por las reformas incorporadas por la ley 12.036 que instituyeron el procedimiento de la previsión y reserva presupuestaria que le permitiría prorrogar el pago de sus deudas por créditos judiciales hasta por dos años Dos La defensa del Estado en juicio El Estado cuenta con una protección legal que le brinda la ley de defensa del Estado en juicio número 7234 publicada en el boletín oficial del 20 de noviembre de 1974 que se hizo extensiva en los municipios y comunas por la ley 9040 publicada el 26 de agosto de 1982 Entre otras numerosas modificaciones la más importante sin duda fue el procedimiento de carácter temporario para el cobro de créditos judiciales regulado por la ley de emergencia número 12.036 publicada en el boletín oficial el día 22 del 8 del año 2002 que modificó la ley 72.34 pero con una limitación temporal ya que dicha norma fijaba su plazo de propia extinción para el día 31 de diciembre del año 2005 en efecto el artículo 13 de la ley 12.036 decía las disposiciones contenidas en la presente ley tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2005 y o mientras dure o permanezca el estado de emergencia por su parte muchos meses y algunos años después la ley 12.511 publicada en el boletín oficial del 11 de enero del año 2006 ha tratado de modificar la ley 12.036 transformando sus normas temporarias en permanentes democracia hubiera dicho procedimiento a todas luces injusto por violentar la norma constitucional de igualdad ante la ley acá hay que prestar atención a este párrafo porque si ustedes advirtieron lo que hemos leído en el párrafo anterior vimos que el artículo 13 de la ley 12.036 decía que se extinguiría el 31 de diciembre del año 2005 y ahora tenemos que la ley 12.511 fue publicada en enero del año 2006 dejemos un llamado allí 3 del proceso de formación y vigencia de las leyes la constitución nacional en lo referente al proceso de formación de las leyes lo desarrolla entre los artículos 77 y 84 conforme a la reforma sancionada en el año 1994 eso en este caso no viene a cuento pero la constitución de la provincia de Santa Fe boletín oficial del 18 de abril de 1962 prescribe en su artículo 60 las leyes son obligatorias luego de su publicación el poder ejecutivo debe publicarlas dentro de los 8 días de promulgadas y en su defecto dispone de la publicación el presidente de la cámara que hubiere prestado a la sanción definitiva las leyes entran en vigor al noveno día siguiente al de su publicación salvo que las mismas leyes establezcan otra fecha conforme a ello el artículo 5 del código civil y comercial de la nación sancionado por la ley 26 y 9 y 94 respecto al tema que nos ocupa dice artículo 5 vigencia las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial cuatro inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la ley 72 34 en tanto las reformas incorporadas por la ley 12.036 y 12.511 la modificación que propone la ley 12.511 es material y jurídicamente imposible de realizar porque según lo ya visto respecto de la vigencia de las leyes constitución de la provincia de santa fe y código civil y comercial de la nación la mencionada ley 12.511 recién entró en vigencia nueve días después de su publicación es decir el 20 de enero del año 2006 cuando la norma que pretendía modificar la ley 12.036 era inexistente porque por el texto de la propia ley había dejado de existir el 31 de diciembre del año 2005 no se puede modificar lo que no existe en conclusión en nuestra opinión para el cobro de cualquier crédito judicial contra el estado no puede aplicarse el procedimiento de previsión presupuestaria artículo 9 9b etc incorporado a la ley 7234 texto ordenado por la ley 12.036 e intentado modificar por la ley 12.511 por la manifiesta inaplicabilidad de esta última por inexistencia de la materia legislativa a modificar cabe mencionar que si bien la ley 12.511 fue sancionada cuando la ley 12.036 estaba vigente en el mes de noviembre del año 2005 solo cobró constitucionalmente eficacia es decir fue ley vigente por el proceso de promulgación y publicidad del poder ejecutivo según el procedimiento de sanción de las leyes de la constitución de la provincia de Santa Fe y lo previsto en el artículo 5 que hemos visto es decir nueve días después del 11 de enero el 20 de enero precisamente cuando ya no existía las modificaciones que se pretendieron transformar en permanentes eran normas transitorias relativas al cobro de créditos judiciales contra el Estado y no pueden aplicarse porque ya no están vigentes y ya no existen la ley que se pretendía modificar 5 jurisprudencia el cobro de la carga pecuniaria de condena y sus accesorios honorarios profesionales aportes gastos y combinaciones pecuniarias acá hice una llamada porque las combinaciones pecuniarias las astreintes han tenido un régimen procesal distinto por lo menos a partir de lo que se resolvió en una causa que se llama vecinos por la plaza San Martín contra municipalidad de Rosario ejecución de sentencia donde se aplicaron las astreintes por un monto muy importante llegado el momento de ejecutarlas la jueza dijo no tiene que ir al procedimiento de la ley 12.036 nosotros dijimos no porque el procedimiento prevé hasta dos años de prórroga y qué sentido tiene aplicar las astreintes para que se cumpla una orden judicial si a la hora de aplicar el remedio coercitivo hay que esperar dos años la cámara de apelaciones civil y comercial segunda nominación nos dio la razón por lo tanto procedió el embargo sobre bienes libres de la municipalidad de Rosario se percibieron y esto actuó como un verdadero detonante porque las cuestiones de cumplimiento de sentencia que estaban pendientes se cumplieron por eso digo que culminaciones pecuniarias vale un un pie de página pero en general repito el cobro de las cargas pecuniarias de condena y sus accesorios honorarios aportes gastos intereses a cargo de la autoridad administrativa demandada deberá ser instado por la vía judicial ordinaria sin prórroga alguna el juez de civil y comercial de la novena nominación hace un par de años cuando todavía estaba el doctor Bergia resolvió en un juicio monitorio de inyección y dijo la cuestión a resolver es si la ley 12.036 está vigente o no el artículo 13 de la ley 12.036 decía las disposiciones contenidas en la presente ley tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2005 no hay duda entonces que el 11 de enero del año 2006 fecha en que se publicó la ley 12.036 que quedó redactado de la siguiente manera por aplicación de lo dispuesto por la ley nacional 25 973 las disposiciones contenidas en la presente ley vincularas al régimen de ejecución de sentencia son normas permanentes que sustituyen a los cánones a los que aluden las previsiones de los artículos 11 y 12 constituyen normas permanentes sin eficacia con el cese de la vigencia de la ley 11.696 que fue en ese momento una ley de emergencia que ya se había agotado es evidente que se introdujo una modificación en una ley que ya no estaba vigente lo más importante que agravia las garantías de la constitución nacional en especial la igualdad ante la ley radica en que la ley 12.036 instituyó un régimen de emergencia al cual es sabido que por su propia definición es temporario pues no se puede alterar la igualdad ante la ley sino en casos y situaciones excepcionales y transitorias de allí que aún si la ley 12.511 pudiera ser aplicada sobre una norma ya extinguida igual estaría transformando un régimen excepcional en otro permanente lo cual vulnera la igualdad ante la ley y resulta inconstitucional crédito alimentario en todo caso que por reducción al absurdo fuese aplicable el procedimiento de la previsión presupuestaria la norma le concede a la administración la posibilidad de exceptuar el procedimiento ante deudas por alimentos prestaciones alimentarias dice en este contexto cabe mencionar que la ley 14.130 boletín oficial del 11 de octubre del año 2022 modificó el artículo 1 de la ley 67-67 estableciendo que los honorarios de abogados y procuradores son de orden público y de aplicación obligatoria ello así la facultad de la administración debe considerársela abrogada por el artículo primero de la ley 67-67 y vigente como un deber no como una opción facultativa 7 responsabilidad de los jueces y funcionarios en la referente de la provincia de Santa Fe además de la materia impugnativa que merece toda decisión jurisdiccional según el código procesal civil y comercial de Santa Fe cabe señalar que más allá de esta materia procesal el código de ética para el poder judicial sancionado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia por acordada del 22 de marzo del año 2002 hace 20 años consigna deberes éticos por eso digo independientemente de la vía recursiva el código de ética para funcionarios y magistrados establece un imperativo ético muy importante respecto del conocimiento de la ley que los jueces y funcionarios de la provincia no pueden soslayar aquello de Iura Novi Curia lo pone contra la exigencia de no poder ignorar lo que venimos diciendo si por imperio de los efectos temporarios una ley por su propia ley se ha extinguido el 31 de diciembre del año 2005 mal puede una ley que comienza a regir el 20 de enero del año siguiente realizar alguna modificación sobre ese texto responsabilidad de la fiscalía de estado por su parte la ley orgánica de la fiscalía de estado número 11.875 publicada en el boletín oficial del 22 de enero del año 2001 consigna una responsabilidad funcional muy importante respecto del fiscal de estado y los abogados que integran la institución respecto de su funcionamiento y del conocimiento insoslayable de la ley y su aplicación es decir no pueden proponer el mecanismo de la previsión presupuestaria porque no existe siguiendo mi razonamiento los jueces funcionarios y abogados no pueden ignorar el derecho ni actuar o postular en contra del orden jurídico conclusión en nuestra opinión el procedimiento de previsión presupuestaria que regía para atender el cobro de créditos judiciales según la ley 72.34 texto ordenado por la ley 2.036 no existe más es que como se ha tratado de demostrar dichas normas eran temporarias como toda ley de emergencia y tal condición no ha sido modificada legalmente por lo tanto en los juicios y actuaciones administrativas donde se pretende aplicar tal sistema debe rechazarse su aplicación por inadmisible obviamente con costas en casos de la jurisdicción y en su caso también con sanción punitiva a los funcionarios y abogados que lo pretendan postular por su conducta procesal maliciosa yo si usted es miembro de la fiscalía no puedo pretender que usted no conozca el derecho y esto que estoy diciendo yo acá no es ningún resultado de un laboratorio jurídico al que solamente tengo acceso yo simplemente confrontando la fecha del texto de la ley y del código civil y comercial y de la constitución de la provincia de Santa Fe salta a la vista que la vigencia de la ley que pretendió modificar a la 12.036 comenzó 20 días después que aquella se extinguiera por eso llamé a esta charla de los costos del juicio ambiental y de la inaplicabilidad de la ley 72.64 en tanto procedimiento de reserva presupuestaria me encantaría que ustedes me hagan alguna pregunta si lo desean y si no eso es todo muchas gracias gracias alguna pregunta en este fallo del doctor no no en vergia distrito 9 él hizo lugar a la petición también hizo lugar sí lo que pasa es que el artículo 260 del CPC habla de honorarios y costas por eso yo cuando hablo de los costes de producción me refiero a todos aquellos gastos laboratorios peritos etc sin los cuales vos no podés hacer el juicio están sujetos a la misma condición y a veces dicen no la condición jurídica de la materia de derechos de incidencia colectiva o de intereses difusos que contempla la ley 10.000 no se hace extensiva al cobro de honorario porque estos son derechos individuales del titular y yo considero que eso es una verdad a medias porque si bien es un derecho subjetivo del titular también es un costo de producción del juicio sin el cual no podría haber existido juicio de modo que le cabe la misma condición jurídica que se aplica respecto a la inaplicabilidad genérica de la ley 72-34 al proceso de la ley alguna otra pregunta la gente que está conectada si no puede escribir también si hay alguna duda alguna inquietud perfecto perfecto bueno bueno jorge muchísimas gracias bueno seguimos entonces con la doctora romina paraguas la doctora abogada magíster en derecho ambiental y urbanístico por la universidad de limos especialista en derecho ambiental de la universidad nacional del litoral miembro de la ONG el paraná no se toca y miembro del colectivo de acción por la justicia socioambiental bueno el tema que la doctora va a desarrollar es bueno un tema candente porque una ley de humedales bueno yo en principio voy a hablar más como ambientalista abogada que como abogada ambientalista porque últimamente me parece me siento más configurada como ambientalista que como abogada mi participación en las asambleas colectivas me da este carácter más de quizás militante del medio ambiente con formación nada más entonces lo que quizás no voy a hacer hincapié en la ley de humedales y por qué necesitamos la ley y por qué necesitamos una ley que después nos cueste tanto litigarla como como cuente el doctor López Mirosevic porque queremos una ley de humedales los que los detractores de la ley de humedales dicen para qué quieren una ley si después no se cumple y no se cumple por estas cuestiones porque cuando tenemos que litigar una ley de humedales nos encontramos con todos estos detrimentos hacia la ley que son cómo costeo cómo hago yo para costear los gastos que me conlleva un estudio sobre lo que se está haciendo sobre la destrucción de los humedales cómo hago yo abogada para plantear una cuestión ambiental frente a un juzgado si sé que voy a estar dos años después de que termine el juicio que quizás dure diez para cobrarla ahí viene la importancia de lo que plantea el doctor López Mirosevich ¿por qué queremos una ley de humedales si después no va a costar tanto ponerla en práctica? bueno voy a empezar dando la respuesta directamente la ley de humedales es un instrumento jurídico y político de gestión nosotros necesitamos la ley creo que lo que han ganado las organizaciones ambientales es poner los humedales en la agenda política que los humedales sean una problemática que se hable de humedales creo que ese ha sido un gran hongro de las asambleas ambientales y luego de que hemos tenido que pasar por la falta de aire en nuestra ciudad y toda la costa y que hemos tenido que soportar las quemas de la manera que las hemos tenido que soportar entonces creo que la ley de humedales sería la coronación de esta de esta movilización para la visibilización de estos ecosistemas los ecosistemas de humedales durante mucho tiempo por lo menos en mi formación ni jurídica ni en la formación secundaria ni primaria he tenido una forma que me explicaron que eran los humedales en la escuela tradicional no te dice que eran los humedales eran unos ecosistemas invisibilizados y ahora sabemos que 20% de nuestro país son ecosistemas humedales y que necesitan una protección inmediata porque son importantes para mitigar el cambio climático porque son importantes para la vivencia de la flora y la fauna porque son importantes para conservar las costas porque son importantes para amortiguar las inundaciones entonces vemos que estos ecosistemas tienen un montón de funciones que estaban invisibilizadas y quizás nosotros damos importancia sabíamos lo que era un bosque sabíamos lo que era una yugo una selva pero no conocíamos a los humedales como ecosistema las organizaciones ambientales desde hace tiempo mi organización tiene 12 años pero desde el 2013 se viene militando una ley de humedales en el año 2013 se presentó la primera ley de humedales y tuvo media sanción en Senado dicho por el mismo diputado Giustiniani dijo tuvo media sanción porque nadie la leyó porque era una buena ley era una ley protectora era una ley que cuando pasó a diputados diputados algún lobby se percató de lo que estaba pasando se percató cuáles son las trabas que está teniendo esta ley quiénes son los que vienen frenando esta ley principalmente hay tres lobbies importantes el principal y creo que es el que más importancia tiene es el lobby minero sobre los humedales se desarrolla minería y se desarrolla minería de litio que en este momento está en crecimiento y en desarrollo porque se está vendiendo al mundo que el litio es el oro blanco los salares en los salares del norte de nuestro país se extrae litio la paradoja es que el litio se extrae para las baterías de los autos electrónicos o todo lo que viene electrónico en esta transición hacia dejar el petróleo entonces se extrae el litio y se pretende la extracción sin demasiados controles a través de los salares de la destrucción de estos salares para producir el litio bueno porque nosotros queremos una ley de minerales hay otros dos lobbies más sobre los minerales se desarrolla activada de la área intensiva y se desarrolla también desarrollos inmobiliarios entonces los tres lobbies estos son los que vienen fogoneando y los que vienen frenando desde hace rato la ley de humedales yo pienso que sobre todo y el que más importancia acá tiene y que los que las provincias han dicho nos enteramos desde Washington dijo el gobernador frenamos la ley de Washington porque sabemos no quiere que se frene la extracción de litio ese es la mayor el lobby mayor que existe en esto desde el año 2013 se viene siguiendo esta esta lucha y ha pasado por diferentes diferentes momentos quizás el momento más álgico acá ha sido en el 2020 que luego de las quemas intensivas que tuvimos que vienen siguiendo desde hace dos años en forma continua destruyendo el humedal destruyendo el humedal más próximo nuestro que no es el único es que las organizaciones volvemos a reclamar la ley de humedales con mucha fuerza en las calles y en el 2020 se presentan 15 proyectos de humedales 15 proyectos en diputados 15 proyectos los 15 proyectos querían la protección de los humedales claramente no muchos proyectos se presentan como estrategia legislativa para que se sancionen leyes de menor porte de menor muchas leyes otorgaban acá la trampa me parece que está en otorgar la ley de humedales y en eso estamos acá por los 20 años de la ley general del ambiente el artículo 41 de la constitución y la ley general del ambiente dan el marco para las leyes de presupuestos mínimos la ley de presupuestos la ley de humedales debe ser una ley de presupuestos mínimos esto que quiere decir que nación debe decir cuáles son los lineamientos básicos sobre las cuáles la provincia las provincias no pueden reglamentar menos no pueden dar una tutela menor es por eso que la nación debe ser quien determine qué son los humedales realice este inventario de humedales y no podemos dejar como ha pasado con otras leyes como pasa con la ley de bosques en la que por ejemplo la provincia de Chaco no sé si han visto en los últimos salieron unos flyers de Greenpeace de Capitanich montados sobre una topadora pero tienen que ver con eso ¿por qué no queremos que las provincias determinen cuáles son los humedales o hagan sus ordenamientos territoriales sin que exista un inventario de humedales porque las provincias seguramente las provincias que viven de la actividad minera van a determinar una menor zona de humedales de la que corresponde entonces es importante que la ley sea una ley de presupuestos mínimos la ley que queremos de humedales debe ser una ley de presupuestos mínimos es decir que nación realice el inventario de humedales y realice la caracterización de los humedales o sea qué es un humedal y qué humedales tienen importancia y qué importancia tienen los humedales otro tema en esto de la semoporización o la protección que le vamos a dar es qué criterio tenemos actualmente existen dos dictámenes en el en diputados de la nación dos dictámenes que van a ser deberían ser tratados en sección dos dictámenes que salieron de una de una comisión plenaria en la que trabajaron la comisión de agricultura y ganadería la comisión de medio ambiente y la comisión de presupuesto sacaron estos dos dictámenes que deberían tratarse antes de fin de año en la sesión y y y Gracias. 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 ¿Tengo cerrado el micrófono? Gracias. 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 ¿Escuchan? Cuando se desconectó se escucha perfecto. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle a la doctora Romina Araguaz? Si quieren preguntar algo pueden escribirlo en el chat. Perfecto. Continuamos. ¿Silenciar mi audio? ¿Aca que esto no está? Porque estaba silenciado no está bien. Bueno, un aplauso para la doctora Araguaz. Tema complejo, realmente. Tema complejo que... Bueno, vamos a seguir ahora con la presentación del doctor Juan Manuel Pla, abogado, miembro de nuestro instituto, profesor universitario en ciencias jurídicas, magíster en sistemas ambientales humanos, profesor de derecho agrario y ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de principios y políticas ambientales de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Argentina. Bueno, y el tema que va a abordar es agronegocios y principios ambientales, la industria lechera a la luz de la normativa ambiental. Bueno, en primer lugar hacer una salvedad porque si no mi directora de tesis me reta. En teoría, antes de esta charla yo tenía mi defensa de tesis, que me la postergaron para el 20, así que me está faltando la defensa de tesis para ser magíster. Digo porque si no después me reta. La doctora Adriana Mack, a quien de paso le aprovecho para mandarle un saludo. Bueno, si el tema que acabamos de escuchar de la doctora Aguas era candente, el mío no es mucho más cómodo, ¿no? Es complejo, es complejo de abordar. Y bueno, en primer lugar agradecer la presencia acá de los colegas ambientalistas del sindicato, porque si están acá son ambientalistas, entonces me tomo el atrevimiento de llamar a los colegas. Mandarle un especial saludo, que están conectados vía Zoom, también el licenciado Javier Gómez Insausti, que es el director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCA, con quien tenemos algunos acá el privilegio de trabajar. Y también un saludo especial, que se ha conectado hace un ratito, a Juan Pablo Echeverría, que es también un ambientalista de la vecinal del barrio Tierra de Sueños 3, con quien venimos trabajando algunos temas vinculados a un espacio muy lindo que también constituye un humedal ahí en el barrio. Así que hechos esos agradecimientos. Ahí se ve la vaquita, listo, perfecto. Bueno, como hizo la doctora Aguas, en primer lugar su salvedad, yo también voy a hacer la mía, con relación a qué pongo primero, si el carácter de ambientalista o de abogado me considero en primer lugar, tengo principios, perdón el yerro. Si ustedes me permiten, porque vieron que las fotos recorren ahora las redes, entonces vamos a modificarlo. Yo me considero en primer lugar un ambientalista, abogado también, pero en primer lugar un ambientalista, y me considero un investigador ambiental y un divulgador ambiental. Así que eso es en primer lugar como me gustaría presentarme. Este trabajo que yo voy a presentar, la pequeña introducción al trabajo, es también objeto de mi tesis, que justamente fue eso, ver cuáles son los principios y políticas ambientales que se encuentran involucrados en todo este nuevo paradigma que nosotros conocemos con el nombre de agronegocios, y realmente las distintas implicancias que este paradigma tiene, desde el punto de vista no solamente ambiental, sino desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico también. Por eso en realidad una de las cosas que nosotros nos pusimos a estudiar, y digo nos pusimos porque a mí me ayudó muchísimo mi directora de tesis, sobre todo en este afán de querer solucionar el mundo que tenemos los ambientalistas cuando tenemos que escribir una tesis, es bastante complicado, porque tenemos que acotar el objeto de estudio, cosa que no nos gusta. ¿Qué es esta noción que todos nosotros conocemos? Podríamos decir que se encuentra, como decía un profesor de la facultad, tras el velo de lo habitual, todos cuando escuchamos hablar de agronegocios sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Pero dónde surge este término? Este término surge en el año 57 de parte de dos teóricos, que eran John Davis y Ray Goldberg, que dan justamente esta noción, la suma total de las operaciones involucradas en la factura de distribución, todo lo que ustedes saben que incluye hoy el agronegocio. Lo que muchas veces no se sabe o no se dice es que en realidad lo que se trató de implementar, o para lo cual se trató de implementar este modelo, fue para salvar pequeñas unidades productivas, no para hacer una explotación intensiva. Porque en realidad uno de los principales problemas que existía desde ese punto de vista era que las pequeñas unidades productivas se veían estranguladas por el nivel de precios que se estaba concentrando cada vez más. Bueno, cómo nosotros podemos tomar este avance que se empieza a ver desde la revolución industrial y cómo aplicarlo al agro, pero para salvar justamente esas pequeñas unidades productivas, no para que desaparezcan y se concentren. Seguramente conocen lo que es la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que toma más o menos un poco este conjunto de actividades empresariales que se llevan a cabo desde la granja hasta la mesa, abarcando el suministro de insumos agrícolas, la producción, la transformación de los productos y su distribución a los consumidores finales. Y acá nosotros hacemos un pequeño paréntesis porque durante el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se comienza a ver un nuevo modelo que empieza a surgir y del cual somos consecuencia, que fue la Revolución Verde. La Revolución Verde fue este periodo histórico en el cual se empieza a aplicar toda esta tecnología que ya se conocía, pero específicamente al campo con el objetivo de generar cada vez más alimentos, supuestamente cada vez más alimentos y solucionar la desnutrición en el mundo. O sea, el principal objetivo era justamente este, la erradicación del hambre, no era la generalización de lo que todos ustedes conocen como los commodities de origen agropecuario, que insistimos siempre en lo mismo. Esto no significa una afrenta en contra de la producción agrícola, de hecho, pertenezco a la Cátedra de Derecho Agrario en la Universidad Nacional de Rosario, no significa una afrenta a la producción agropecuaria, sino significa tratar de ver cómo se puede ir transformando, entrar en este proceso de transformación justa hacia el desarrollo sostenible, que es algo que los que estamos en el ambiente conocemos, pero los que están fuera del ambiente no conocen tanto, para ver de qué manera nosotros producimos, pero de una manera que sea menos nociva para la salud humana y que no amenace la continuidad de nuestra especie. Por eso lo que decía recién la doctora Araguaz, hoy por hoy nosotros no estamos pudiendo respirar como consecuencia de estos humedales, y se van a ver distintas acciones judiciales, yo no me considero capacitado para hacer el análisis exegético como acaba de hacer el doctor López Mirosevich, a quien siempre le agradezco la generosidad porque es un docente nato, así que Jorge, gracias siempre. Pero sí ver cómo la ley tiene que ir transformándose de manera tal que nosotros podamos ver conceptos ambientales incluidos en esas leyes, y ustedes van a ver que en este modelo de agronegocios hubo conceptos que no estuvieron incluidos en algunas legislaciones específicas que posibilitaron que esto llegue a ser lo que es. Entonces, ¿cuáles fueron estas características que cuando yo se las menciono ustedes van a decir, ah, sí, es así? La siembra realizada con semillas desarrolladas en laboratorios para conseguir un mayor rendimiento. A la vista está. Mejora de las especies mediante cruza selectiva. Ustedes van a ver mucho en esto la crítica que se le hace a la cuestión transgénica, que también da para hablar muchísimo y qué es bueno y qué no y qué es transgénico y qué no, pero bueno, da para hablar mucho. Cultivo de cada especie en un terreno determinado a lo largo de todo el año. ¿Cuántos de ustedes han salido de Rosario y han visto el famoso desierto verde, ese que se ve, en el cual está bastante lejos de ser, desde el punto de vista ambiental, diverso? El uso de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas para asegurar esta mejor producción y una dependencia fundamentalmente de los combustibles fósiles, fundamentalmente del petróleo, para poder llevar adelante estas actividades. Entonces, ¿esto cómo se implementa en Argentina? ¿Cuándo se empieza a implementar? Nosotros dijimos, en el año 60 se empieza a implementar en el mundo. En el año 70, durante la década de 70, se empieza a incorporar la mecanización, el uso de las semillas híbridas, la aplicación de fertilizantes, que si uno analiza, también coincide necesariamente con algunos modelos económicos que favorecen esto y facilitan esto, porque en realidad están en una clave, ideológica, afín a esto que nosotros estamos diciendo. Yo no lo voy a desarrollar acá, pero en el marco de la tesis, yo hago una línea histórica de cómo la República Argentina, considerada desde la distribución internacional del trabajo, el granero del mundo, se inserta en esto como un nuevo episodio de esta división internacional del trabajo. Es decir, asumimos, en cierta manera, y vamos a decir, incluso desde la academia con sentido acrítico, ese rol que se nos asigna. Bueno, después cada uno sabrá cuáles son las consecuencias, que piensen que no, pero es lo que está planteado y es lo que vemos. Entonces, ¿qué características va a tener esto fundamentalmente? Cambios tecnológicos, aplicación de la lógica de los procesos industriales a la producción agrícola, el aumento de los rintes por superficie, y la prioridad de ciertas actividades agropecuarias, que es donde yo me voy a detener un poco, por sobre otras, en función de esa demanda que viene de afuera. Lo llevo brevemente y después desarrollo un poquito más en el caso de la lechería. El mundo a nosotros no nos pide leche, nos pide soja. El mundo a nosotros no nos pide leche, nos pide trigo. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que producir. Y esto es un fenómeno que se va viendo en un montón de ámbitos. Algunos colegas ambientalistas vinculados a la industria vitivinícola también experimentan lo mismo con el caso del Malbec. Bueno, a ver, la Argentina es Malbec. No se produce otra cosa que no se llama Malbec. Entonces, ¿por qué? Porque el vino que pide el mundo de Argentina es Malbec. Es complejo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ahí, y acá metiéndome más un poco en la cuestión legislativa, algunos hitos fundamentales en la historia. Y vamos a señalar puntualmente lo que fue la cumbre de Estocolmo de 1972, la cual este año se cumplieron 50 años. Pero paralelamente, y yo lo desarrollo mucho con algunos alumnos, también en el año 77, hubo una cumbre internacional que fue muy interesante, que fue la llamada Cumbre de Tbilisi. La Cumbre de Tbilisi fue la primera cumbre de educación ambiental que se dio en el mundo, año 77, en la cual se preveía que Tbilisi era la capital de Georgia, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Y en esa cumbre de educación ambiental se hablaba, en primer lugar, de algo que recién hoy, casi 50 años después, faltan unos años para el 50 de Tbilisi, estamos viendo que es que todos los programas de todas las materias, de todos los niveles, tengan una dimensión ambiental. que se vean atravesados por la dimensión ambiental, porque justamente la cuestión ambiental es una cuestión interdisciplinaria. Y el otro caso, el otro pilar de Tbilisi, fundamental, es el pensar la nueva ética que tiene que tener el ser humano en su relación con la naturaleza. Que no tiene que estar regida por una lógica instrumental, sino que tiene que estar regida, como hoy lo estamos viendo, y también se plasma en leyes, esto que estamos diciendo, el hombre como uno con la naturaleza. Y digo, ¿por qué se plasma en leyes? Porque podemos citar, yo siempre cito dos casos, que son la Constitución del Ecuador y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que consagran el derecho humano al buen vivir, el sumac causae. Esta concepción que se toma de los pueblos aborígenes, que es un concepto jurídico, que está plasmado en este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que dice, bueno, a ver, ¿qué se considera buen vivir o vivir bien? Incluye toda una serie de cuestiones que van más allá de, como decía un profesor de la facultad, que el vivir mejor, porque el vivir mejor implica decir, ¿vivir mejor que quién? No, vivir bien. Vivir bien para vos es una cosa, para mí otra, para Silvina es otra. Cada uno sabe cómo vive bien, ¿sí? Entonces ahí, bueno, citamos los tres casos, ¿sí? Que son la cumbre de Estocolmo. El informe Brundtland, que fue una reunión que se hizo en la comisión Nuestro Futuro Común, que tuvo un documento que salió en consecuencia en el año 87, y que recibe su nombre de la primera ministra en ese momento de Noruega, que justamente consagra este principio, es de donde surge este principio del desarrollo sostenible. Es decir, esta idea de que nosotros tenemos de utilizar todo lo que tenemos, pero sin comprometer el disfrute de las generaciones futuras. Y hoy por hoy, cada uno de nosotros estamos pensando, yo tengo un nene de dos años y medio, bueno, qué va a ser lo que va a poder disfrutar mi hijo que yo estoy disfrutando, o qué no va a poder disfrutar que yo estoy disfrutando, ¿sí? Porque la humanidad hoy está viviendo a crédito, todos ustedes lo saben. Así que en menos de medio año nos comemos los recursos que tendríamos que consumirnos en todo el año. Bueno, legislación ambiental, Vox Populi, muy conocido, muy básico, muy rudimentario. Artículo 41, seguramente lo conocen, ¿sí? La Ley General del Ambiente que hoy estamos conmemorando, celebrando su creación. Y fundamentalmente dentro de esta ley los principios de la política ambiental nacional. Por eso en realidad yo una de las cosas que pongo acá como disparador es, bueno, ¿cuál es el rol que tiene el Estado en materia ambiental? Porque por ahí decía la doctora Araguaz, sí, está muy bien, creamos faros de conservación. Bien, bueno, ¿hay recursos que van a garantizar que esos faros de conservación cumplan este rol de policía ambiental que tiene que tener el Estado o no? Voy a otro caso que en este momento me ocupa, que particularmente estoy estudiando, que es un protocolo internacional que es el llamado Protocolo de Nagoya sobre Recursos Genéticos. Bueno, este protocolo dice básicamente que cualquier persona privada que venga a la provincia de Santa Fe y saque un yuyito y con eso haga un fármaco, tiene que garantizarle al Estado participación en las ganancias de ese fármaco. Fíjense. Ahora, si yo no controlo, yo digo, pero, pará, yo esto no lo saqué de la provincia de Santa Fe. Y bueno, entonces lo puedo haber sacado de cualquier lado, lo puedo haber sacado de un plantín de mi casa. Entonces, por eso es tan importante también el rol del Estado y por eso, como decía la doctora Araguaz, es tan importante establecer estos pisos mínimos, estos presupuestos mínimos, que son un piso infranqueable. Pero para garantizar ese piso infranqueable, tenemos que tener infraestructura. Podemos sancionar todas las leyes que querramos. Ahora, si no las dotamos de los mecanismos necesarios para su cumplimiento, van a ser ríos de tinta muy lindos, pero no las vamos a poder ejecutar. Voy a pasar por alto, así yo voy terminando, principios de la política ambiental. ¿Y por qué digo que en esto es importante el rol del Estado? Porque fíjense, yo cito acá dos resoluciones y un decreto que muestra cómo un Estado puede ser determinante o para bien o para mal. O sea, esto, permítanme la disgresión, es ideológico. Por eso yo cito este caso puntualmente con el caso agronegocios, que fueron resolución 115, que es la que otorga la única en el mundo, la primera vez en el mundo que se hace, en el año 96, otorgamiento del permiso para la liberalización y experimentación de las semillas de soja transgénica. La República Argentina fue el laboratorio del mundo, en este sentido, por una decisión legal del Estado. Resolución 115. Resolución 167. Impacto de la producción y comercialización de las semillas de soja, productos y subproductos provenientes de la soja tolerante a la herbicida, ¿sí? Conocida usualmente como soja RR, ¿sí? Soja Randab Ready, que fue otorgado el permiso por el Estado. Y como paraguas de todo esto, lo cito último, pero en realidad debería estar primero, el Decreto 22.84.91, que es el decreto de desregulación económica y que disuelve la famosa Junta Nacional de Granos, ¿sí? En la República Argentina. A ver, en ningún lugar del mundo, ¿sí? La cuestión de este tipo de intereses se autorregula. Por eso es fundamental que el Estado tenga un rol preponderante. No significa esto, cuando me escuchan decir esto me dicen que soy fascista. Digo, no, no es fascismo. Necesitamos controlar, porque obviamente en este tipo de cosas los más afectados son los más vulnerables. Entonces el que tiene que garantizar la calidad de vida de los más vulnerables, de todos, pero sobre todo de los más vulnerables, tiene que ser el Estado. ¿Y cómo afecta esto y con esto cierro? A la industria lechera. Muchos a mí me han criticado bien, pero no mal. Han dicho, no, pero la leche no se dejó de producir leche. No, es verdad. Incluso en algunos casos hasta se incrementó la producción de leche. Pero en realidad lo más gravitante de esto que se puede observar, incluso en el mapa de la provincia de Santa Fe. Yo estudié un caso puntual que fue el caso del departamento de las colonias en la provincia de Santa Fe. Fue la desaparición de las pequeñas y medianas unidades productivas. En el cual ustedes dicen, bueno, estas pequeñas y medianas unidades productivas. ¿Por qué pequeñas y medianas unidades productivas? ¿Por qué fueron desapareciendo? Fue una multiplicidad de causales. En primer lugar, y ustedes lo saben, porque no es redituable. En comparación con el negocio de la soja, no es redituable esto. Y paralelamente, porque tampoco se fueron generando las condiciones desde el punto de vista de una política agropecuaria para garantizar que se pueda llevar adelante ese emprendimiento, esa actividad, a pesar de no ser redituable. Esto por eso digo, es muy ideológico. El derecho ambiental es muy ideológico, si ustedes me permiten. Porque una cosa es que te diga, bueno, sí, vamos a hablar de la separación, que está muy bien. O vamos a hablar de la transición justa al desarrollo sostenible. Bueno, ¿quiénes entran en eso? Nos paramos desde lugares distintos. Hay cosas que en algunos lugares desde el punto de vista del derecho ambiental no se pueden hablar. Esta, se imaginan que una de ellas, la de Romina, otro tanto. Una de las cosas también que se vio fue el despoblamiento del campo. Por eso ustedes van a ver. También por una pluralidad de causales, ¿no? No solamente por el avance de este modelo de agronegocios. Pero se ve también que muchas familias que vivían en el campo se fueron desarmando. Los hijos dijeron, no, papá, ¿para qué me voy a quedar renegando con vos? Me voy a la ciudad. Ya está. Entonces también el confort, el nivel de vida dice, bueno, ya está. Y si yo no ayudo con esto, con una política agropecuaria, y acá permítanme, yo agradezco profundamente, por ejemplo, a entidades como MEPROLSAFE, que es la mesa de productores lecheros de la provincia de Santa Fe, que me abrió las puertas para conversar una generosidad enorme, que son, como diría Romina, militantes de esta causa, ¿sí? Porque saben que en realidad muchas veces se da la situación de que estas pequeñas unidades productivas, además de garantizar el trabajo de los pequeños y medianos productores, también garantiza una mejor calidad del producto, ¿sí? Por eso en realidad es mejor la leche, muchas veces, no siempre, pero mejor la leche que vos podés sacar de esos pequeños y medianos tambores. Y esto, modificación total de las condiciones y servicios ecosistémicos con una marcada pérdida de la biodiversidad y deterioro de las condiciones de vida. Por eso ustedes van a ver que cada día más se necesitan más productos químicos para hacer producir más. Porque hay conceptos, como los que algunos colegas acá conocen, que son el concepto de suelo virtual, el concepto de huella ecológica, el concepto mismo de biodiversidad, que no se encuentra garantizado acá porque se va perdiendo eso. Por cada granito de soja que se saca del suelo argentino, también se saca un nutriente. Y ese nutriente no vuelve. Por lo menos en el estado de situación en que estamos ahora, no vuelve naturalmente. Se le tiene que volver a poner. Entonces el suelo es como que va adquiriendo una resistencia y es... Esto es como cuando vos agarrás y te ponés un PAF para la tos. La primera vez te pusiste uno, después te tenés que poner tres. Me llega a agarrar el neumonólogo, me africa. Pero bueno, simplemente digamos, no fue muy jurídica mi charla, pero sí me parece que sirve para la reflexión, sobre todo para la reflexión desde el punto de vista de la conciencia ambiental. Y desde la conciencia, como decía recién Romina, de que nosotros tenemos que avanzar en la sanción de esas leyes. Pero también tenemos que avanzar en la articulación de los mecanismos para que esas leyes se cumplan. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha? Sí, los que están conectados, ¿se escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, buenas tardes. Con respecto a lo último que dijiste de la producción tambera, creo que también uno de los detonantes que fue que las pequeñas empresas que trabajaban en este rubro dejaron de producir leche por la situación económica, porque la leche en sí, al tambero no se le estaba pagando lo que en la góndola se veía el producto. Entonces también eso fue un motivo, te cuento una experiencia personal. Yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires. Nosotros hacemos cría y recría nada más, hacemos ganadería, y tenemos gente conocida que ha dejado el tambo justamente porque no era redituable económicamente. Entonces, ¿qué fue la decisión más apurada? Es, bueno, alquilemos todo el campo y que se siembre. Y me parece que yo como estudiante joven es algo que quisiera cambiar justamente por todo esto tóxico que se le aplica a la Tierra. Nada más. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchos de los casos que a mí me ha tocado ver, no solamente se dio por eso que vos decías de que no era redituable, sino además por la falta, por ejemplo, de infraestructura vial para sacar la leche del campo, que se inundaba y no había forma de sacarla. Entonces, por eso es indispensable, digamos, la existencia de una política estatal en este sentido. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿La gente que está conectada? ¿Tampoco? Bueno. ¿Dios? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acá la tenés abierta, perdón. Sí, sí. No, no, no. Bueno. No, simplemente, bueno, voy a tratar de ser breve un poquito, es hacer una especie de síntesis. No, no hay necesidad. Bueno, ahora me toca a mi presentador. La presentamos con gusto y en realidad pido un fuerte aplauso para la doctora Silvina Vicente, que es artífice de todo esto, sí. Y al doctor Marcelo Terencio, presidente del instituto. La doctora Silvina Vicente es abogada, especialista en derecho ambiental de la UBA. ¿De la UBA? Sí, sí, estamos... Este es un partido de truco. Y docente universitaria, sí. Tengo también el placer de compartir algunos claustros de algunas universidades. Así que bueno, es un honor para nosotros darle pie en esta nueva intervención en el Instituto de Derecho Ambiental, miembro, Nobel, secretaria del Instituto de Derecho Ambiental. Bueno, no, simplemente es hacer un poco una pequeña síntesis. Empecé, bueno, el tema que titulé es perspectivas de los 20 años de la sanción de la ley 25.675, nuestra ley general del ambiente, pero me vi con un poco en la necesidad también de hacer una mirada retrospectiva y a su vez perspectiva, situándonos en esta ley que cumple sus 20 años, ley que fue promulgada el 27 de noviembre del 2002, sancionada el 6 de noviembre de ese año. Obviamente que fue una ley importante para nosotros, sobre todo los que estamos en el tema, porque dio un marco y pudo resumir ciertas cuestiones con antecedentes que veníamos teniendo a lo mejor del derecho internacional. Es decir, que lo que se impone como un institucionalismo ambiental es a través del derecho internacional, a través de la cumbre de Río del 92, por ejemplo. Son las cumbres internacionales las que han ido realizando, y bueno, sabemos que hasta hace poco terminó lo que es la COP 27. Esta cuestión de las cumbres internacionales han tenido tanto impacto que cuando usted decía recién el tema de nosotros llamamos ambiente, tiene que ver un poco con hasta de Estocolmo, la mala traducción del término de environment al castellano, el tema de medio, omitiendo la coma, ambiente, y quedó una especie de pleonasmo, donde el medio ambiente es sinónimo, como está algo decir, bueno, subí arriba, bajé abajo, por eso el término adecuado sería hablar de ambiente. Bueno, haciendo un poquito un pantallazo a nivel histórico, y haciendo también una mirada un poco a nivel internacional, y donde estamos situados con la ley, es importante recalcar el marco constitucional que tiene nuestro derecho a través de la Constitución, de la reforma constitucional del año 94, donde se crea un bloque constitucional, en el artículo 41, el artículo 43, el artículo 124, que la importancia que tiene, yo pensaba cuando Romina le daba su discurso, y fue el artículo más debatido de la Constitución, de los constituyentes, el que más tiempo, reloj, le llevó. Esto de la puja en las provincias, quien conserva el dominio originario de los recursos naturales. Bueno, no obstante, no el hecho de que no estaba consagrado constitucionalmente el derecho al ambiente, no era, digamos, como obstáculo para que se desarrollara el derecho ambiental, y lo normativo en el derecho ambiental. Podemos mencionar que, con anterioridad a la sanción de nuestra Carta Magna, las provincias fueron un poco pioneras en esto de la consagración del derecho al ambiente, o al deber estatal de preservar el medio ambiente, como se decía, bueno, el ambiente correctamente dicho. Así tenemos como pioneras en este sentido las provincias de San Juan, la provincia de La Rioja, de Santiago del Estero, que tienen sus constituciones con estas consagraciones ya por el año 1983. ¿Cómo se anticipan un poco constitucionalmente lo que es nuestra Carta Magna? Bueno, si bien el reconocimiento expreso ya lo tenemos en el año 94 a nivel nacional con la sanción de la Carta Magna, también pensaba con, a nivel, haciendo un pantallazo de lo que sería un poco el derecho comparado, como la mirada, y esto ya avanzando un poco en el tiempo, de esta corriente latinoamericana que viene con la consagración de este derecho, por ejemplo, como mencionaba Juan Manuel, en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Bolivia, y inclusive hasta, podríamos decir también, el declarar sujeto de derecho a un río. Esta mirada nueva que a veces resulta creativa cuando no tenemos una norma que proteja, como desde la justicia también se le da esa esfera de protección, y esa mirada también que sería hasta debatible desde lo filosófico, que puede ser derecho de sujeto a un río. Bueno, también en nuestro país, haciendo también un raconto, teníamos el caso de la orangutana Sandra, también como un ser sintiente, declarado en su momento, y enviado a un santuario. Digamos, cómo fue de alguna manera este recorrido de estas miradas, cómo fueron cambiando a través del tiempo. Esta también está mirada de la relación del hombre con la naturaleza, esta cuestión y estas limitaciones, y ahí ya hablamos, podemos hablar también de la sanción de nuestro código civil y comercial, vigente en el 2015, cómo va limitando ese dominio de la propiedad individual. Y esto lo asocio también con esta relación del hombre con la naturaleza, en el sentido del hombre como administrador, y no como un dueño absoluto de la naturaleza. Fíjense cómo fue cambiando a través del tiempo, anormativamente, y la concepción, las distintas miradas, bueno, ni hablar cuando se sanciona nuestra ley general del ambiente, como una ley de presupuestos mínimos, de estos presupuestos mínimos, que nos habla el artículo 41, de estas leyes que deben ser dictadas por el Congreso. Y de ahí, el surgimiento de otras leyes de presupuestos mínimos. Cómo fue, y a la espera, por ejemplo, también de una ley de presupuestos mínimos de humedales. Cómo va avanzando, siendo las últimas leyes, por ejemplo, en sancionarse, la ley de adaptación y mitigación al cambio climático global, o también una ley de suma importancia, la ley para la implementación de la educación ambiental integral en nuestra República. Cómo han sido distintos avances. Es la mirada que se va haciendo a través del tiempo. Y otra cuestión que me pareció también importante destacar en esta evolución que se ha hecho y la importancia del derecho ambiental, la creación también de esfuerzos ambientales. Siendo, por ejemplo, la provincia de Jujuy la primera en contar con un fuero ambiental, allá por una ley sancionada en el 2015, la ley 5.899, que en el 2019 existe un fuero ambiental que es compuesto por una secretaría de primera instancia, un cuerpo interdisciplinario de expertos y administrativos. Siguiendo en este paso, siendo la pionera Jujuy, le siguen las provincias de Misiones, también, donde, digo, la importancia de tener este fuero propio, una provincia donde se concentra un 52% de la biodiversidad de nuestro país. Bueno, un poquito esto es el recorrido, no quiero hacer un poco extenso porque ya se nos fue un poco de tiempo, pero tenía un poco más para contar también, bueno, la existencia de estos juzgados ambientales y en otros países, de fiscalías ambientales, en fin, cómo ha ido evolucionando. Y un poco cerrando el tema, concluyendo, las tareas que quedan pendientes, ¿no? En este recorrido y en estos 20 años, los temas que quedarían pendientes un poquito en cuanto a fortalecer, yo creo, la eficacia del derecho ambiental. La eficacia del derecho ambiental. Y a veces no por que no tengamos una ley que regule de manera sectoral o de manera específica, dejamos de tener protección al ambiente y ahí rescatar la importancia de los jueces y la importancia de la labor nuestra como abogados. Y de la ley general del ambiente, obviamente, que es la que nos da la herramienta, la que nos da el marco, los principios generales que consagra esta ley. Un poco era hacer este cierre ya que estamos acá precisamente por el 20º aniversario de la sanción de la ley general del ambiente. Camino que todavía falta por, digamos, seguir avanzando, entre otras cosas. Bueno, eso sería resumidamente el mensaje que yo dejo. Bueno, y... Sí, 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 sí. Y sí invitamos para dar el cierre al presidente de nuestro instituto, al doctor Marcelo Terencio. Si querés presentarlo, Juan. Bueno, no sé si... el doctor Terencio es quien es, pero... Bueno, lo presentamos, el doctor Marcelo Terencio, presidente del Instituto de Derecho Ambiental, abogado, ex secretario de Estado de Ambiente de la provincia de Santa Fe, y, no sé, militante también. Ahí está. Buenas tardes a todas, a todos, los que están aquí y los que están conectados y nos están siguiendo desde la pantallita, ¿no? Es la posibilidad. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por las exposiciones y siempre la idea que hemos tenido acá en el instituto, cuál fue, el de abrir el espacio a la pluralidad de las opiniones, porque como siempre decimos, el tema del ambiente es un tema de todas y todos. Era nuestro eslogan que involucra, obviamente, es muy importante la acción de colectivos, grupos, de organizaciones, pero es un tema que nos termina involucrando a todos. Entonces, eso es siempre lo que nos interesa destacar. ¿Por qué elegimos en este diciembre caluroso, complejo? Pero bueno, es cuando se sancionó la ley general del ambiente y las principales leyes de presupuestos mínimos a ocho años de lo que había sido, como acá se dijo, la incorporación expresa del derecho de ver en la cuestión ambiental en el año 94. Hubo que mediar ocho años para que eso ocurriera. Y me voy a permitir contar algunas cosas, simplemente por una cuestión de edad, porque acá junto con el doctor López Mirosevich somos anteriores a Estocolmo, el resto han nacido después del 72, creo no errarle incluso con los que nos acompañan en la pantallita. en el año 94 cuando se incorporó como capítulo de nuevos derechos y garantías, no sé si era tan nuevo porque tenía ya un reconocimiento en el 33, en los no enumerados, la protección ambiental que lo tuvo, y siempre nos preocupó, por eso yo le decía a Silvina, hagamos algo por este tema de los 20 años, he escrito algunas cuestiones, ya se han hecho muchas conferencias, porque nos permite hacer siempre una relación de espacio y tiempo que es conveniente para cualquier cuestión, entonces esto siempre nos da la idea que el ambiente no nació con nosotros, viene desde hace muchos y seguramente no morirá con nosotros, y es la idea esta de la continuidad, del progreso permanente, de estar frente a un derecho que es absolutamente traversal, toma el derecho público, toma el derecho privado en esta división clásica que nos han enseñado, nos hemos formado y seguimos enseñando en las escuelas de derecho, ¿podría haber un derecho no ambiental? Lo mismo como, alguien dirá, sí, seguramente lo hay, o que no responde a esta dimensión ambiental que tanto hemos proclamado, puede haber una política pública no ambiental, lo hay, pero no es hoy de alguna manera válida desde una poción hasta ética, hasta yo te diría de una cuestión solamente de una visión unidimensional del derecho desde el punto de vista normativo, ya casi sin pensarlo en tema de valores. Entonces, esto es lo que queríamos rescatar, hacer esa relación del espacio y del tiempo, y en el 94 a mí de casualidad me tocó hacer algunas sencillas tareas administrativas en las constituyentes colaborando con, tenía 20 y pico de años, y la verdad que el tema de los derechos, los nuevos derechos me pasó por alto, estaba más interesado en tener, me mandaban a hacer algunas cosas en lo que era el núcleo de coincidencia, donde se discutía todo el tema de la reforma, de la posibilidad de la reelección, del estatus jurídico de lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el tema me pasó, así que tuve que estudiarlo después cuando me empecé a dedicar a las cuestiones ambientales que fue a los años nomás, ya hace más casi 30 años, y tuve que recurrir a los diarios de sesiones, y ahí nos tuvimos que ver cuando fue creo que algún aniversario redondo de la sanción de la constituyente, hicimos unas jornadas acá también y nos pusimos a ver qué decían nuestros constituyentes de este tema, por eso digo que no fue el tema de la de la de aquella última reforma, sino que ha ido cobrando vida en todo este proceso que es la construcción del derecho ambiental que se ha ido positivizando muy altamente en nuestro país ya desde hace mucho tiempo, de hecho estamos con estos 20 años de la ley general del ambiente y para que lo vayamos reflexionando, y también ir aceptando cómo se van construyendo las leyes y haciendo esos contextos, por eso es que tiene tanto de político, en definitiva cuando hablamos del ambiente hablamos de la forma de producir, de la forma de consumir, de la forma que nos queremos desarrollar, de acuerdo cada visión que tenemos nosotros de lo que es este desarrollo sustentable que muy bien se empezó a formular a partir de Estocolmo con la creación del PENUMA, luego la tarea de Grobrunland y la comisión de expertos, pero después había que darle sustancia a ese desarrollo sostenible que en realidad se le agregó lo de sostenible para darle una sustancia a lo que era el desarrollo, el paradigma que durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial se tomó como valencia positiva de un crecimiento material de la sociedad que iba superando o por lo menos de una parte del mundo, porque estuvo muy involucrado de lo que era Occidente, hoy imagínense donde nosotros tenemos, si al derecho ambiental no lo miramos desde otra visión, una cosmovisión un poco más grande cuando las dos principales o la economía uno y tres del mundo es China e India que tienen el cuarenta y pico por ciento de los que habitamos en nuestra casa común, es muy importante ver esto, es muy importante por eso ir hacia atrás, ver lo que pasó en Estocolmo, en su momento la Unión de la República Socialista Soviética no participó, como ha ido evolucionando y el rol de cada una de las potencias, por eso es que tiene tanto y naturalmente nos ponemos a hablar de políticas públicas, nos ponemos a hablar de cuál es nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestra manera de relacionarnos entre nosotros en la relación con los factores naturales, es un tema que permanentemente nos está convocando a hablar de estas cuestiones, pero más allá de eso, yo sí me reivindico, fui, soy y seré abogado, entonces mi interés se van a estar siempre en ver cómo podemos ir angostando esa brecha que se da entre el proceso de positivización, de detener las normas que van mucho más rápido que su posibilidad de implementación, entonces para no decaer en el ánimo y ver que las cuestiones son posibles, pero la única manera en el caso nuestro es actuando como operadores del derecho, requiriéndole a la justicia, porque también mucho se ha dicho en estos años de que quien le ha dado en el juego de las fuentes la norma, la ley, las costumbres, la doctrina y la actividad de la justicia, la actividad jurisprudencial ha ido retroalimentando, pero tuvo que haber antes abogados, abogadas que instaron a la actividad del órgano jurisdiccional y eso es lo que yo hoy quiero reivindicar y además quiero reivindicar otra cosa en este tiempo la posibilidad desde nuestro saber ser verdaderos articuladores de los distintos saberes que necesariamente tienen que concurrir para darle una respuesta a la sociedad del conocimiento científico estamos en una posición favorable no sé por qué pero la sociedad de siempre nos ha puesto a los abogados en el favor del dictado de las leyes y de las reglas y permanentemente se viven con reglas entonces yo diría que responsabilidad parte que tenemos de poder ser esos articuladores los gestores con los otros saberes para poder ir hacia adelante es muy difícil que un abogado o abogada no participe en una discusión en los temas ambientales porque sabemos de las reglas porque hacemos esos contextos porque naturalmente hemos estado en los procesos y no nos ha tocado estar en la elaboración de las normas hemos estado como asesores de quienes tuvieron una decisión final en algún congreso en alguna legislatura en algún consejo deliberante dictando las normas entonces esa es la responsabilidad en el tiempo de hoy que tenemos los abogados a 20 años de la ley general del ambiente no hay que perder el ánimo porque la escuchaba muy atento Romina no le tiene mucha fe a que avance el tratamiento en este tiempo y es lógico faltan a partir de mañana 17 días hábiles para que termine el año para que salga alguna reunión previa o que se acuerden algunos dictámenes para que después haya una sesión pero hay que ver porque hace 20 años atrás en el 2002 que pasaba en la Argentina cuando salieron las leyes de presupuestos mínimos en el momento menos pensado porque entre ese año 94 y el 2002 no es que no hubieron cosas nos tocó preparar un montón de proyectos de ley de presupuestos mínimos trabajamos en distintas cosas algunas están esperando en aquel entonces a mí me tocaba estar trabajando con algunos ingenieros químicos de acá de UTN de nuestra ciudad en la preparación de alguna ley de presupuestos mínimos de calidad de aire más de 25 años y todavía no la tenemos sin embargo en el año 2002 en ese año de los cinco presidentes de la crisis que no sabíamos cómo seguíamos con la institucionalidad donde los derechos de tercera generación estaban un poquito a ver qué podíamos hacer con los de primera y segunda generación para garantizarlo salieron las leyes y sí y es probable como dice Romina es que algunos estaban entre era lo políticamente correcto no lo habrán leído mucho y salieron entonces esto es lo que decía Silvina que es el no sé si el drama pero es la marca que tiene el derecho ambiental por eso es que desde hace 30 años en las principales mainstream corrientes ideológicas que trabajan el tema del derecho ambiental reclamamos un derecho ambiental eficaz como contradicción a la eficiencia aunque sea que sea eficaz aquello que se dio que se empiece a cumplir y quiénes son los que pueden hacer esa realidad nosotros las y los abogados por eso yo siempre aprovecho esta reunión es decir no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros y quiero reivindicar una vez más este instituto que data del año 78 78 recién cuando la constitución española receptaba aquello de los presupuestos básicos que después a nosotros lo utilizamos en los presupuestos mínimos y que los españoles lo tomaron del primer antecedente de las constituciones modernas occidentales de Portugal fíjense cómo va siendo todo parte de un proceso y en este instituto se ha podido dar virtualidad y darle eficacia al derecho a esa suerte de protección que estaba es preferible que esté explícita por eso tranquila Romina que vos también participaste en el 2020 desde este instituto sacamos la recomendación de que exista una ley de humedales una ley de presupuestos mínimos sobre humedales como todas las que hay cuantas más hayas que completen que hagan más fácil el camino a los operadores del derecho en un acuerdo general de todas y todas con respecto al tema del ambiente pero quiero recordar hoy incluso colegas que no están que han le ha tocado presidir este instituto el doctor este este capela acá nos acompaña el doctor López Mirosevich el doctor Zárate todos los que nos precedieron que con algunas herramientas no muchas que nos brindaba el ordenamiento jurídico la ley 10.000 y el código de faltas con eso les sirvió para poder empezar a impulsar esto del derecho ambiental así que bienvenido sea que se complete nuestro ordenamiento jurídico pero no dejemos de recordar el rol que tenemos como abogadas y abogados no solamente como operadores del derecho porque somos medio expansivo nos vamos saliendo de nuestro ámbito de colegio profesional ¿por qué? porque naturalmente creo que somos buenos articuladores con el resto de los saberes para darle respuesta a una sociedad en un momento dado y en un lugar determinado gracias y seguiremos con todas las actividades y muchas gracias nos despedimos con los que no están acá acá bueno se van a perder porque acá hay como todo un brinde y demás así que lo haremos a la distancia yo pensé no porque se necesitaba un gran ley que se necesitaba un par de créditos que se necesitaba un requerimiento pero o sea las casualidades en ese momento pero es exacto nosotros nos gusta contarle a los chicos y a las chicas en la facultad cómo se han ido sancionando las leyes porque si no se piensa se juntaron unos juristas la doctora Araguaya el doctor Terencio los doctores acá elaboraron pensaron y las normas van saliendo de acuerdo a las necesidades la 24.051 la ley de residuos peligrosos que se sanciona sobre fines del año 91 y que se implementaba en el 92 era para qué para poder llegar a la cumbre de Río en el 92 con una ley de uno de los temas que le preocupaba a parte del mundo y fundamentalmente a las corporaciones a las industrias quienes más fuerte hicieron lobby o empujaron por esas leyes fueron los sectores empresariales pero no el sector empresarial de la de la de la de la pequeña empresa que todavía este no 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 a veces no tienen ni noción del residuo peligroso que genera si entonces todas estas cuestiones muy convenientes detrás de cada una de las leyes de presupuestos mínimos hay una historia si y sobre todo aquellas que han sido protectoras de factores ambientales como los bosques nativos y como el tema de glaciares encuentran su respuesta en que quizás desde una posición de lo políticamente correcto fue votada por repasemos rápidamente la provincia de Córdoba la provincia de Santa Fe tiene 19 22 legisladores cada una 44 la provincia de Buenos Aires 70 más 3 entonces esas provincias esas 3 o 4 provincias sumadas a Mendoza no tienen bosques nativos entonces lo políticamente correcto era sancionar bienvenido sea porque ese es el proceso de la formación pero hay que tenerlo claro para luego nosotros tener que ser operadores del derecho lo mismo ocurrió con el tema de glaciares entonces después aparece la protección sobre un ecosistema que parecía que era una preocupación de los de los fulanos que estábamos acá en el litoral y ah no pará mirá que la humedal de la turbera que también es una humedal en tierra del fuego no es lo mismo que el metro humedal y no es lo mismo que si es cierto entonces acá se nos empiezan a presentar otros desafíos que seguramente yo no lo he seguido mucho pero en el debate parlamentario debe haber estado y bueno saquemos una norma un poco más general y que después cada región tenga la posibilidad de también esto hay que aceptarlo nosotros hemos decidido el 41 con la distribución de competencias más el 124 infine o reformamos la constitución o aceptamos y seguimos trabajando con esto que es el gran desafío de poder hacer federalismo ambiental difícil hacer federalismo en un país donde naturalmente tenemos una concentración poblacional más demográfica en dos mil y pico de kilómetros cuadrados donde habita la mayoría o buena parte de los argentinos entonces cómo construimos para los dos millones de kilómetros cuadrados y todavía sin sumarle y contarle el tema de la Antártida ese es el desafío y de ahí también es importante que cada vez que hablemos de algunas leyes o como esta la ley del ambiente que tanto no hemos hablado pero sí eso es lo que nos interesa ustedes siempre están hablando del pasado y evocándonos para poder comprender por qué después cuesta tanto implementar las normas muchas gracias Marcelo bueno damos entonces por finalizado las charlas un agradecimiento muy especial a los que están presentes dadas las temperaturas 37 grados hoy en la ciudad de Rosario y la naturaleza de algún modo nos está hablando también con las temperaturas que tenemos así que bueno muchas gracias por asistir y los que están conectados también muchísimas gracias gracias